Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Retro Maya donde los videos son random. La navidad es una época donde las personas se reúnen con su familia para pasarla bien y dar regalos y una que otra familia la utiliza para pelear por los terrenos de la abuela. No sé si tú eres alguno de estos o conoces a alguien que lo hace en navidad. Algo que caracteriza la navidad es Santa Claus. Desde que tengo memoria siempre he escuchado a personas discutir sobre la existencia de este personaje hasta niños diciendo que se han quedado despiertos a esperar a Santa Claus así que me di a la tarea de investigar la realidad de si es que existe Santa Claus o solo es un invento. Así que hoy les traigo 5 Santa Claus captados en video. Vamos con el primer video el cual dice mucha gente que es real. Vamos a verlo. Algo muy real grabado con la cámara cuando era niño y veía las películas de ciencia ficción decía que en un futuro la edición de videos llegaría muy lejos hasta el punto de no distinguir la realidad con lo falso. Pues me equivoqué. Pruebas este video. Pasemos con el siguiente video que demuestra la existencia de Santa Claus. Bueno lo que veo es que hay dos jóvenes en su casa. y uno de ellos y empieza a escuchar ruidos extraños en el ático. Amigo no entres a ese ático por favor. ¿No has visto las películas de terror? Siempre termina mal cuando alguien va solo a revisar. En serio no se ve nada solo parece algo blanco atrás de las cajas. Eso no quiere decir que sea Santa Claus. Puede ser el Grinch ya que también tiene su sombrerito blanco con rojo. O puede ser algún duende no lo sé. Es muy común que se nos haga tarde para ir a la escuela o para ir al trabajo. Pero no se preocupen porque hasta Santa Claus se le hace tarde para repartir regalos. Que no me creen, vean la evidencia. No lo digo yo, lo dice el video. Bueno, Santa Claus no solo trabaja repartiendo regalos. También trabaja dando clases de defensa personal a niños. Vean el siguiente video. Si yo fuera el bravucón del kinder de este niño, tendría cuidado con él. Solo miren lo que le hizo al pobre de Santa Claus. Este niño debe de ser el más respetado en su kinder o en la primaria. No lo sé. Ok, observamos a Santa Claus entrando a una casa por la puerta. Creo Santa Claus entra por las chimeneas. Tal vez esta casa no tenga una. Y así que tuvo que entrar por la puerta. ¡Gracias por ver el bravucón del kinder de este niño! ¡Gracias por ver el bravucón del kinder de este niño! El siguiente video que les voy a mostrar fue tomado por mí. Ya que logré captar a Santa Claus. Si no me creen, vean el video. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¡Ho, ho, 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 ho! Bueno gente, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si es que quieren que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. ¡Hasta la próxima!